¡Bet Play te trae lo mejor de la fecha con todas las emociones de nuestro fútbol! ¡Bet Play, apuéstale a tu pasión! ¡Autoriza Col Juegos! ¡Bienvenidos! Ya estamos en el segundo programa del año de lo mejor de la fecha. Tuvimos uno en la jornada anterior, hace ocho días, hablándoles de novedades que tendrían los equipos para arrancar la Liga del Fútbol Colombiano. Tuvimos un programa resumen después del partido de ida en la final en Barranquilla entre Junior y Millonarios. Pero nos metemos ahora sí en modo habitual de lo mejor de la fecha para este partido. No tuvo compasión Millonarios con Deportivo Independiente Medellín. Le pasó por encima cinco goles por cero. La dirección arbitral fue de Bismarck Santiago con un Edgar Guerra que estaba intratable hoy en la tarde. Millonarios que aprovechó los espacios que le regaló, que le ofreció el Deportivo Independiente Medellín. Y que al primer minuto ya celebraba la primera anotación del partido. Balón profundo, juego directo. Esa celebración que en principio parecía que se quedaba ahí como entre que sí que no, entre la rubia y la morena, el bar que analiza, traza líneas. Y al final el árbitro del partido valida la anotación y el uno por cero del juego para que Millonarios muy rápido, muy, muy rápido en el partido comience a poner condiciones. Así como muy rápido, voy a saludar a quienes integran hoy la mesa de lo mejor de la fecha. Me los volví a encontrar después del año pasado. Llevaba un... desde el año pasado no los veía todos. Suena mucho, ¿no? Desde el año pasado suena lejos. Desde el año pasado, sí. Desde hace 21 días. No, más de 21 días porque nos desligamos después de salir a vacaciones todos. Unos fueron a el viejo continente, otros fueron a hacer un tour por el Sahara, norte del África, Egipto y demás, Marruecos. Otros los vi por Aruba, por allá, tomando el sol. Yo me fui para Cali, como corresponde. Ya escucharon a Laura Bernal. La voy a saludar de entrada, Laura, bienvenida. También está Gonzalo de Felice y está el matador Julián Tediz. Laura, ¿cómo le va? Mi querido JJ, qué gusto. ¿Todavía se puede decir feliz año? Sí. Yo tengo una regla, siempre la cuento al aire. Si la veo a esa persona por primera vez en el año, antes de que sea febrero, le digo feliz año. Entonces, feliz año JJ. A Juli ya nos habíamos visto. Gonzá, televidentes, qué gusto volver a compartir con ustedes aquí en lo mejor de la fecha. Y qué manera, qué manera de arrancar de Millonarios. Veíamos a un hincha que decía y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. Vale, cinco celebraciones para Millonarios. Y la verdad, lo de Medellín, en parte defensiva, fue un desastre. Una tarde para olvidar para los dirigidos por Alfredo Armas. Muy bien. Don Gonzalo de Felice, ¿cómo le va? JJ está recuperando el color capitalino, porque llegó con un color caribeño. Lo que pasa es que de enero a diciembre trabajamos todo el año. Entonces, los primeros días de enero toca salir, toca salir a buscar colorcito, a buscar sol. Un placer estar con vos, con Juli, con Lau, con todos los televidentes. La verdad que fue un desastre el Independiente de Medellín. Así como es muy meritorio lo de Millonarios de Capitalizar Errores. Porque, a ver, el juego es de virtudes a errores. Y aquí vemos una muy buena no asistencia o un muy buen movimiento por parte de Jordana. Para que luego Leo Castro termine convirtiendo. Me parece muy positiva esta reunión de dos delanteros porque le entrega variantes a Millonarios. Algo que Gamero intentó el año pasado con Uribe y Castro no funcionó. Y hoy, en el primer partido que se reúnen Jordana y Leo Castro, tuvieron sensaciones muy buenas. Los dos tuvieron movimientos más retrasados, quisieron enlazar. Y eso fue beneficio justamente para los extremos, especialmente Edgar Guerra. Esta innovación, si se quiere, desde lo esquemático por parte de Gamero, terminó resultando de muy buena forma, insisto. También potenciado por los errores casi que primarios de Independiente de Medellín en Bogotá. Bueno, mi estimado Julián Tellez, matador, bienvenido. Me alegra nuevamente encontrarme con ustedes. Espero que haya descansado. Espero también que igual a Gonzalo y a Laura tenga un año maravilloso. Gracias por estar acá. Y de entrada, ¿cómo se puede definir lo que pasó hoy con Deportivo Independiente de Medellín? Porque de Millonarios se pueden hablar muchas cosas. Pero de Medellín, matador. Gracias, Jota. Muy buenas noches para ti, para Laura, para Gonzalo y para todos nuestros amables televidentes de lo mejor de la fecha. Qué delicia, lo vio usted en Cali, pasando las ferias. Sí, me fue bien. De una manera muy, pero muy chévere, divertida. Iré a Cali en las próximas ferias. Se lo aseguro, en el 2024 estaré en Cali para vivir de la feria de Cali, que es divina. Y Laurita, no sé, en Bogotá. La vi muy en Bogotá. Gonzalo lo vi en la playa. Lástima que no fue a una Bucaramanga. La sucursal del cielo. Esa sí es la sucursal del cielo. Sus amigos, pero pocas invitaciones. Irán, 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 Irán. Bien. Le voy a pedir un favor con el cariño que le tengo a Bucaramanga. No le diga de esa manera a la hermosa Bucaramanga. ¿Cómo no? Ese es un apelativo que está firmado para Cali. Pero además tú sabes que yo adoro Cali, ¿no? La tengo en mi corazón. Bien. Un lindo paseo de millonarios sin despeinarse. En el Campín el día de hoy, la verdad, juego directo, error de Medellín, gol de millonarios. Eso pasó constantemente en el partido del día de hoy, en donde el cuadro azul jugó muy cómodo, muy tranquilo. Prácticamente el partido se desarrolló casi que en campo de millonarios. El tema es que cada vez que quería jugar directo, había una pifia, había un error por parte de los defensores del cuadro dirigido por Alfredo Arias y bien capitalizado por los delanteros de millonarios. Vimos dos de todas maneras muy lindos goles. Chalo hablaba de no una asistencia de Jordana, sino una mague. Para mí eso es una asistencia. Y debería contar. Debería contar como una asistencia. Sí, Chalo. Es una magnífica asistencia sin tocar la pelota. Eso es jugar sin la pelota. Deja mano a mano a su compañero y termina Leonardo Castro definiendo el tercer gol. Y el quinto gol es una sinfonía de millonarios que termina con un pase a la red de Larry Vázquez que entró muy bien en el segundo tiempo y terminó colocando el 5 por 0 en el último minuto del compromiso. Baile en el estadio del Campín de millonarios al poderoso. ¿Qué fue lo mejor de millonarios hoy? La goleada, obviamente, la capacidad de definición. Pero en el juego, ¿qué vieron ustedes de millonarios que les llamó la atención? A mí me gustó el nuevo esquema y la posibilidad que le da a Gamero tener variantes. Seguramente cuando vuelva Ruiz, cuando Catanio esté pleno, cuando McAllister sea titular, que obviamente es el referente del equipo, volverá a tener un enlace y obviamente dos hombres abiertos. Sin embargo, hoy ensayar con ese doble nueve, la verdad que me parece que le abre el abanico a Gamero. Le abre posibilidades al técnico para entender, para obviamente diversificar sus formas de atacar. Y bueno, hoy tuvo tal vez la fortuna de en 15 minutos resolver el partido y todo se le dio. Pero la verdad que me quedo puntualmente con ese ensayo. Me parece que funcionaron bien Jordana y Castro. El año pasado no había jugado en algunas oportunidades Uribe y Castro. Claro, pero no funcionó. Lo hicieron, pero nunca funcionó de la mejor manera. La verdad que fue muy difícil ver esa unión que hoy, en pocos minutos, se vio con Jordana y Leo Castro. Ahora se me dicen cómo definir a este millonario del 2021.